Para muchos, esta será la última semana laboral y escolar de este 2021 y en el mejor de los casos tendrán dos semanas para salir de vacaciones o dedicarlas a las fiestas familiares. Sin embargo, con la cuarta ola de contagios encima y la nueva variante Omicron ganando terreno, bien valdría la pena tomar ciertas consideraciones antes de salir de viaje, pues tenemos que reactivar la economía, pero esto no significa que no podamos hacerlo con responsabilidad y tomando ciertas precauciones sanitarias. Empecemos por el hospedaje. Planea tu destino con base en lo que te gustaría hacer y sobre todo en un lugar donde te sentirás cómodo y protegido. Revisa cuáles son los sitios más concurridos o los que han reportado menos niveles de contagio, qué tipo de alojamientos ofrecen, ya sea desde renta de casas, villas o departamentos, hasta hoteles que ofrezcan los niveles sanitarios según las normas de calidad internacional. Recuerda que el riesgo de contagio es mayor en interiores que en exteriores, así que es una buena oportunidad para elegir sitios donde puedas estar la mayor parte del día al aire libre. Pero ojo, ten en cuenta que un lugar muy concurrido y sin medidas sanitarias, aún estando al aire libre, mantendrá un riesgo alto de contagio por el COVID. Actualmente, la mayoría de los hoteles, hostales y cualquier proveedor de alojamiento han hecho un esfuerzo muy importante para ofrecer las condiciones de limpieza que hagan sentir a sus huéspedes seguros. Pero si esto no es suficiente, puedes armar un kit de limpieza personal para cuando llegues al destino. Gel antibacterial, toallitas desinfectantes, cubrebocas de reserva, caretas y con la vacuna estarás más tranquilo. En el hotel, es preferible que mandes todo a una sola cuenta, así evitarás manejar el efectivo en tus consumos internos o en restaurantes. Si no te sientes cómodo con esta opción, trata de pagar todo con tarjeta o desde una app. Los papeleos y reservaciones, hazlo en línea y en recepción o en filas de pago, no olvides guardar la sana distancia. Prefiere lugares de hospedaje que cuenten con dispensadores de gel antibacterial, cubrebocas extra para huéspedes, kits sanitarios, sensores de temperatura, limpieza y desinfección constante de áreas comunes, servicios especiales de comida a la habitación e incluso limpieza de la habitación bajo reservación para que tú elijas cuándo sea más seguro para ti y tu familia que llegue a cabo esta actividad mientras estás fuera. Hoy existe un lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, elaborado entre autoridades y prestadores de servicio con el objetivo de reactivar la industria en mejores condiciones. Y aun cuando sabemos que la pandemia pinta para largo, más vale que empecemos a planear todo bajo esta nueva realidad. en donde nos cuidemos entre todos y reactivemos los sectores que le dan trabajo a miles de familias. Paco, la industria turística ha hecho un esfuerzo monumental para la pandemia. La verdad es que han hecho un gran trabajo y por supuesto que además de todo tuvo un costo financiero para ellos de verdad muy fuerte y creo que hay que apoyar a la industria turística de este país, hay que apoyarla. Porque fuerte, porque venían de un año prácticamente inexistente en cuanto a consumos y en cuanto a ganancias y además que se reinventaron y ahorita tú puedes ir a un hotel que te ofrece todas las condiciones para que te sientas tranquilo. Ya lo único que te toca es poner a ti de tu parte. Así es, estoy de acuerdo. Que vayan y que visite. Así es, gracias mi Quique.